¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Last Day on Earth. Este vídeo es para intentar ayudar a los jugadores más nuevos que puedan hacer la prueba de voluntad y subir la reputación con Marcus para conseguir el almacén. Para ello, traté de hacer los tres niveles del desafío con la ropa y equipo más básico posible. No usé modificaciones de armas, bolsillo extra, vendas, botiquines ni autocuración. Para el primer nivel del desafío podemos usar un aplasta cráneos, un machete, una katana o una palanqueta. No recomiendo usar ningún arma más débil. No deberíamos recibir mucho daño de zombies en el primer nivel, por lo que incluso podríamos usar ropa de nivel inferior a la de cuero. Antes de empezar el primer nivel del desafío, en el caso de que vayamos a usar comida, es muy importante beber agua hasta que nos den ganas de ir al baño. De esa forma no nos darán ganas de ir al baño durante el combate. Lo que tenemos que hacer es matar a los zombies lo más rápido posible para que no se nos acumulen encima. Yo lo que hice es ir a buscarlos apenas los veía salir de los agujeros para ir dándoles golpes mientras se levantaban. Con el primer nivel no vamos a tener problemas. Para el segundo nivel sí recomiendo usar machete o preferiblemente katana, ya que nos saldrá un zombie de color rojo que nos complica la vida ya que es muy resistente y escupe un ácido que nos desgasta la ropa. También recomiendo usar por lo menos ropa de cuero. En el segundo nivel también saldrán parásitos. Esos parásitos no vale la pena matarlos, solo tenemos que tocarlos y alejarnos de su radio de explosión para que no nos paralicen. Fíjense que empecé terrible este segundo nivel, ya que se me trabó el dedo y no pude escapar del parásito. Estos son los zombies rojos que escupen ácido y tienen mucha vida. Se supone que cuando los vemos tenemos que tratar de esquivar el ácido tal y como hacemos con el asolador de la granja, pero la verdad a mí no se me da muy bien ya que soy bastante mala jugando. Tenemos que tratar de dar golpes mientras nos curamos y matar a los zombies lo más rápido posible. No importa si se pone tensa la situación, mientras nosotros sigamos haciendo esto deberíamos poder lograrlo. A pesar de lo mal que jugué, logramos sobrevivir al segundo nivel del desafío. Por lo que si yo pude lograrlo con lo mal que juego, la gran mayoría de ustedes también podrá hacerlo. Para el tercer nivel del desafío sí considero necesario usar un arma de fuego. Si no tienen arma de fuego, lo mejor es rendirse aquí y reclamar las recompensas que conseguimos. Si hacemos dos niveles del desafío cuatro veces al día, en solo seis días podríamos conseguir el almacén de construcción. Siempre y cuando hagamos también las misiones diarias y el laberinto para entregar las herramientas a este NPC. Ahora vamos a usar una pistola para hacer el tercer nivel. Aquí simplemente aplicamos lo mismo que en el nivel anterior. Hacemos explotar a los parásitos y tratamos de matar a los zombies lo más rápido posible. Fíjense que incluso me destruyeron la ropa en el medio del desafío. Lo ideal es que se traigan alguna otra ropa por si acaso no logra destruir el ácido de los zombies. De esta forma se puede colocar la ropa nueva antes de iniciar el tercer nivel. Para matar a este zombie rojo, fíjense que me moví cuando el zombie terminó de dar su golpe, ya que cada vez que termina de dar un golpe normal, es posible que el siguiente golpe sea el de ácido. Al final gasté un poco más de la mitad de una pistola, un machete, un set de ropa de cuero y casi 40 de comida para hacer los tres niveles del desafío. Pero las recompensas que podemos conseguir aquí, además de la reputación que conseguiremos con Marco, hacen que el gasto valga la pena. Quizás si son jugadores demasiado nuevos se les haga muy difícil hacer estos desafíos. Hacer el laberinto o hacer las misiones de este NPC. Si es así, les recomiendo ver las guías para jugadores nuevos que hacen Mi Amigo Code Poet, ya que el nivel, la experiencia y la cantidad de recursos necesarios para hacer estas actividades no está demasiado lejos de ustedes. Y es posible que si hacen un pequeño maratón de las guías de Mi Amigo Code, puedan avanzar rápido y estén en capacidad de hacer todas estas cosas para conseguir el almacén antes de que termine la temporada. En el comentario fijado de este video les daré el link de la primera guía. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado y les resulte de utilidad. Cualquier consulta que tengan, déjenme en los comentarios y con gusto les responderé. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.